Estrategia número 2 para atracción de clientes o atracción de tráfico. Podcast o participar en podcast. El podcast o hacer podcasting es básicamente hacer contenido en formato de audio. Este contenido fue popularizado y se dio a conocer principalmente por iTunes y por esa plataforma que lo popularizaron bastante. Sin embargo, ahora tenemos muchas plataformas de audio como D-Sever, Spotify y muchas más a nivel internacional. El podcast es un formato que ha sido muy poco explorado principalmente en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa es muy usado, pero en Latinoamérica es muy poco usado. Así que si tú eres asesor, eres un consultor y empiezas desde hoy mismo a generar contenido en audio, tienes grandes posibilidades de convertirte en una autoridad en tu nicho. El podcast puede ser tu mayor generación de tráfico, puede ser el mayor canal de generación de tráfico si empiezas a trabajar desde hoy mismo y te posiciones como una autoridad en el tema.